Tal como ha sucedido en los últimos meses, el estado de implementación de las proyecciones de gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía fue el primer punto de la agenda de la reunión del Consejo de Ministros. La vicetitular primera de Economía y Planificación, Mildred Granadillo de la Torre, informó sobre las acciones realizadas desde el 23 de marzo hasta el 19 del presente mes para dar cumplimiento al cronograma aprobado. El trabajo se ha concentrado en las proyecciones con impacto en la reducción del déficit fiscal, en el mecanismo para la asignación y gestión de la divisa, las relaciones entre los actores de la economía, la producción de alimentos, la política de precios y el fortalecimiento de la empresa estatal socialista. Señaló la viceministra que en el periodo analizado fueron implementados los nuevos precios de los cigarros y tabacos. Se presentó por el Banco Central la propuesta del nuevo mecanismo para la gestión y asignación de la liquidez. Se circularon a todos los organismos de la Administración Central del Estado las propuestas de normas jurídicas actualizadas para los actores económicos no estatales y se mantiene el seguimiento a la creación de los sistemas agroalimentarios municipales con empresas de subordinación local, entre otras acciones. Al cierre del primer trimestre se mantiene el panorama desfavorable para la economía nacional, aseveró el titular del sector Joaquín Alonso Vásquez. Ello se refleja en el comportamiento negativo de indicadores como el decrecimiento de los ingresos por concepto de exportaciones, la disminución de las importaciones y el incumplimiento en diferentes actividades económicas como las principales producciones agropecuarias, de azúcar y otros derivados y la generación de electricidad. 354 empresas registran pérdidas en sectores estratégicos de la vida económica, al tiempo que se mantiene la depreciación del peso cubano por el tipo de cambio informal, lo que redunda en el alza de los precios. Un resultado que a nuestro juicio es negativo y en el cual tenemos que tomar acciones todos, en todos los sistemas y esquemas empresariales, nivel municipal, provincial y nacional, para revertir estos indicadores cuanto antes. Estamos conscientes de los problemas objetivos que impactan hoy en la gestión de los sistemas empresariales, pero cada día nos convencemos más de que sí se pueden seguir haciendo más cosas, aún con las dificultades del combustible, aún con las dificultades de las materias primas. ¿Dónde están las pruebas? ¿Dónde están los ejemplos? En el terreno, en los recorridos que hacemos, muchos demuestran las potencialidades que han podido identificar y explotar, otros conviven con ellas y no lo hacen. Los ejemplos están ahí, eso que tanto plantea el primer secretario, de que lamentablemente siguen siendo a veces excepciones y no se generalizan. En medio del adverso escenario, señaló el ministro, el país no descuida el sector social y mantiene la atención a 330.353 personas vulnerables y a más de 62.800 madres con tres o más hijos. Al presentar el informe sobre la ejecución del presupuesto del Estado, el ministro de Finanzas y Precios, Vladimir Regueiro Ale, destacó el impacto que ha tenido en la disminución del déficit fiscal un grupo de medidas tributarias aprobadas como parte de las proyecciones de gobierno. Señaló el titular que al cierre de febrero el déficit se situó en 22.822 millones de pesos, una cifra inferior a la prevista. Sin embargo, alrededor de un 20% de ese decrecimiento se debió a la inejecución de un grupo de partidas del presupuesto que tienen un gran impacto, sobre todo en las políticas sociales. El jefe de gobierno puntualizó que no es esta la vía para alcanzar los objetivos propuestos. Nosotros tenemos que elevar la exigencia en el cumplimiento de lo que está establecido en el presupuesto. Con un énfasis territorial, fíjense que en los órganos locales del Poder Popular se registró un déficit de 1.641 millones. La recaudación de la contribución territorial para el desarrollo local asciende a 1.340 millones, pero se incumple en unos 170 millones. Y hay otro asunto que hemos identificado y estamos revisando. Hemos visto, hemos identificado serias violaciones de lo que está establecido en materia del 1% de la recaudación a la contribución territorial. Sobre los resultados del proceso de contratación y comercialización de productos agropecuarios, en lo que va de año, expuso el ministro de Agricultura, Idael Pérez Brito. En el periodo analizado se contrataron 188.197 productores, apenas el 50% del total de tenientes de tierra. Entre las principales causas que motivan este bajo comportamiento, el titular señaló la falta de seguimiento y control en el municipio como escenario fundamental de la contratación, así como en empresas y estructuras superiores de dirección y el impago a los productores. Pérez Brito presentó un grupo de acciones encaminadas a revertir la negativa situación. La tierra del Estado es de nuestro pueblo y está prestando sus frutos. Por tanto, es para venderle al pueblo y por eso tiene que estar bien organizada la contratación. Es importante, y todos los resumen aquí, que tenemos que continuar y lograr materializar la recuperación y el fortalecimiento de la autoridad del ministerio, con su ministerio, con sus delegaciones municipales y sus municipios. La de los grupos, con sus empresas y las cooperativas nuestras. Porque todas estas cosas que nos han pasado es porque no hemos chequeado con fuerza la agricultura. Porque nos ha faltado fortaleza en el control y chequeo para que no pasen estas desviaciones que están pasando en la contratación. En la reunión, la Contradora General de la República, Gladys Bejerano Portela, presentó una evaluación sobre el comportamiento y tendencias de las indisciplinas, ilegalidades y manifestaciones de corrupción administrativa en el año 2023. Al respecto, se conoció que en el periodo se realizaron más de 4.000 acciones de control, un 24% de las cuales recibieron una calificación de deficiente o mala. Los delitos económicos crecieron respecto al año anterior. El análisis expuesto muestra cómo resultan recurrentes sectores, entidades, temas, modos de operar, causas y condiciones, a pesar de que se ha seguido fortaleciendo la institucionalidad, se han actualizado la actualización de normas y legislaciones, se han tomado múltiples acuerdos, proyecciones y medidas, pero no se ha logrado detener estas manifestaciones y alcanzar una efectiva labor de control y prevención. El Consejo de Ministros aprobó ejercer la iniciativa legislativa respecto a los anteproyectos de ley de migración, extranjería, procedimiento administrativo y del sistema de títulos honoríficos y condecoraciones de la República de Cuba. El primer ministro Manuel Marrero Cruz llamó a las autoridades de todos los territorios del país a no descuidar la atención de los programas sociales, a pesar de la compleja situación que vive la mayor de las Antillas. En particular se refirió a instituciones tan importantes como los hogares de ancianos, las casas de abuelos, los hogares de niños sin amparo familiar y los centros psicopedagógicos. En medio de las grandes dificultades y carencias por las que atraviesa, aseguró, Cuba dispone de los recursos a todos los niveles para mantener la atención de las personas en situación de vulnerabilidad. Héctor Martínez, Canal Cubano de Noticias.